¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están malditos degenerados? Otro domingo de What The Fact Show Y tenemos novedades porque tenemos shorts, sí, tenemos los What The Fact Shorts Una nueva sección del canal What The Fact Show todos los días en versión de shorts Así que anda al canal, deja tu like y deja tu comentario para que los shorts se metan al algoritmo Y si no lo sabes, ahora lo sabes Pero bueno chicos, todos sabemos que en Rusia, en Modu Russia, existen las competencias de cachetadas Y claramente no las puedo revisar porque nos cae tremendo strike Pero en Rumanía han hecho algo un poco más family friendly Verás, han inventado la competencia de nalgadas ¡Gracias! 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 What The Fact So I Like Me Exité ¿Cómo esto va a ser una competencia legítima y no un video de ex vídeos? Estoy confundido, mira hasta se besan Pero sí, este video es cierto Es una nueva competencia como dije en Rumanía Y claramente la voy a ver todos los días para el Fat Time ¿Por qué verías a hombres tirándose bitchlabs cuando puedes ver esto? Pero calma, calma, sí, probablemente esta competencia no dure mucho Así que no nos emocionemos Porque la verdad no pasa nada interesante más allá de, bueno, de jalarse el ganso Hay competencias muy raras que nunca van a funcionar Como tampoco va a funcionar esta chica en Tailandia ¿The fuck? ¡Devuélveme el dinero! Terminó siendo tremendo Gatorade Aunque no lo juzgo Lo que sí juzgó es su decisión de trabajo Claramente se le ve que no quiere estar ahí Lo votaron como 20 veces Así que amigo o amiga Búscate otro trabajo Si no te gusta te puedes meter a la competencia de nalgadas Y si no lo sabes, ahora lo sabes Chicos, ¿saben quién es la persona más hija de p*** del planeta? La respuesta es obvia Siempre va a ser tu mejor amigo No mames, pinche p*** ¿Cómo le vas a tirar una lagartija, güey? Lo peor de todo es que se le escucha súper buena onda a este pelado ¿Por qué lo joderías con una lagartija? Pero este es otro video que demuestra que los mejores amigos son los más peligrosos Tienen tanta confianza contigo que te pueden tirar una lagartija o empujarte en plena foto 1, 2 y 3 Ya, ya Se la voy a mandar ¡Toma! No es mejor amigo si no te hace pasar vergüenza en público Son las leyes de la vida que solo los hombres podemos entender Pero eso sí, hay amigos que sí cruzan esa línea Y no son mejores amigos si no son enemigos Como este ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Hasta culpa de todos vosotros! ¡Muchas madre mía! ¡Y yo! ¡No me lo metes en el equipo de mierda! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo no pido nada! ¡A pierda, huevón! ¡Eaah! ¡What the f***! Es lo más asqueroso que he visto en mi vida Y no, no me importa que estén borrachos o no ¡A pierda, huevón! Nunca Y me refiero a que nunca le hagas eso a tu amigo Porque automáticamente te conviertes en un enemigo Nadie quiere terminar bañado en cacaroto ¡Qué asco! Bueno chicos, esos últimos videos me los enviaron al Discord Y se trata sobre el metro Sí, el metro o el subway Y la verdad que ahí pasan cosas muy raras Por eso mi amiga reportera, sí, esa de ahí Nos va a reportar las cosas raras que pasan ahí abajo ¡Veamos! Pues sí, apenas quedan 24 horas para abandonar este gesto Un gesto que llevamos repitiendo desde hace 2 años y 9 meses Concretamente desde el 3 de mayo de 2020 Ahora ya deja de ser obligatoria a partir de mañana Aunque hemos hablado con muchos pasajeros ¡Ay, mierda! ¡No, no, sí! ¡Eso es real! Se quedó el camarógrafo dentro del tren Y al final no vi nada raro Y toda la culpa la tiene esa maldita reportera Ese es el problema de la televisión en vivo Piensan que tienen todo el tiempo del mundo Pero no se ajustan a la realidad Tienen que tomarse el tiempo de ver las reglas Y hablando de reglas y cosas raras Bueno, mira esto What the fucking fuck? ¿Quién carajo hace eso en un metro? ¡Qué rico! ¡No, calma, calma, calma! Sería bastante interesante Pero no, maldito pervertido ¿Qué tipo de país le tiene que poner a sus pasajeros Que no se pongan a petear en pleno subte? Seguro es una ley que nadie sigue Por eso ponen ese maldito sticker Aunque pensándolo bien sería bastante adrenalínico ¿Te imaginas el metro, la gente, la oscuridad, las ratas? ¡Oh, qué lindo! Pobre rata, solo quería un amigo Mírala toda tierna ahí Te dije que en el metro pasan cosas muy raras Así que la próxima vez que te subas Por favor, no te hagas el canchero Respeta las reglas Respeta el tiempo de su vida Y bueno, puedes adoptar una mascota si quieres Es solo un consejo Como el consejo que te voy a dar Con la nueva promoción de Betano Sí, Betano, la casa de apuestas más grande De toda la internet Donde encuentras casino en línea Y apuestas deportivas Y usando mi código MOX B-W-F Todo lo que deposites Te lo duplica Betano Usa mi código Link en la descripción de este video Pero muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox Redes sociales todas abajo Vamos a estar en vivo en Twitch Así que anda, suscríbete por ahí también Y si no lo sabes Nos vemos el próximo domingo Ahora Lo sabes ¡Gracias!